ok amigos continuamos con la formación habíamos quedado pendiente con configurar pues nuestros correos email de seguimiento para esa campaña o para la campaña para esta campaña bueno antes de crear la campaña vamos a crear una plantilla o un template que es el que vamos a usar como referencia cada vez que vayamos a enviar un correo para ello entonces primero nos venimos acá donde dice plantillas nos venimos acá donde dice mis plantillas y vamos a crear uno nuevo ok yo le voy a poner acá template eliminar las estrellas ok y acá voy a insertar una imagen ok va a estar siempre en todo mis ok la imagen no la he subido la voy a subir pero yo me vengo acá donde dice medios añadir nuevo vamos al archivo y aquí está tengo la url de ese archivo y lo voy a colocar aquí ok eso le va a dar un toque de credibilidad a nuestros correos lo otro es yo he preparado por acá parte del material que nos da pues la nos da como afiliado ok y yo tengo por acá pues algunos correos algunos artículos pero bueno yo los voy a pasar a correo ok se los voy a colocar acá consejos para prevenir las estrías y voy a seleccionar todo el texto esto lo voy a colocar un poco más grande un poco más grande y esto un poco más pequeño ok ya vemos que tenemos acá pues el texto vamos a ok he redactado y he corregido un poco pues el texto se fijan que acá me pide que coloque una llamada a la acción y coloque mi enlace de auxiliado ok en este caso pues yo lo voy a quitar de acá y este es mi llamado a la acción acá ok free name es el momento de eliminar esas molestas estrellas y comenzar a alucinar una piel lozana tal 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 aquí para acceder ok este va a ser mi llamado a la acción colocarle un punto ahí y acá pues voy a de una vez a colocarle el company address verdad y el link para desuscribir yo lo dejo siempre pues así armado para cuando vaya a hacer mis campañas no tener que estarlo armando y perder tiempo con eso sino ya yo dejo pues todo acá hecho y llamo a la plantilla de hecho lo dejo así ok y aquí tengo el llamado a la acción aquí termina el texto y cuando vaya a llamar la plantilla para crear la campaña solamente reemplazo esto ok y dejo esto así tal cual como está entonces para colocar el enlace para desuscribirse ok coloco acá el texto y aquí copio este shortcut ok que este es nativo del autoresponder para algunas etiquetas que son pues requeridas ok me vengo acá selecciono y le doy acá voy a insertar url como ven la url que estoy insertando es el mismo shortcut de acá del del autoresponder ok le doy acá aceptar y aquí voy a pues bajarle un poco el tamaño a ese a ese a ese texto ok eh acá me pide pues que coloque un llamado a la acción voy a colocar ahora sí le voy a pasar lo voy a enviar a la página de lanzamiento ya el usuario pues va a esperar llegar ahí y no quiero que llegue a la otra página del vendedor original sino que ahora sí lo vamos a enviar a nuestra página de lanzamiento que ya debe ya él tendría que venir pues estimulado y ya pues con toda la intención de hacer la compra ok entonces ya aquí tengo mi llamado a la acción aquí vamos a colocarle una coma first name es el momento de tal tal ok y aquí bueno la dirección de la empresa todo eso así un espacio me voy a eliminar un espacio aquí y aquí tengo un llamado claro a la acción perfecto vamos a guardar los cambios y ya tengo el template pues listo ok ahora sí vamos a crear pues la campaña ahora para crear la campaña lo primero que vamos a hacer es crear un grupo ok vamos a agrupar todos esos emails en un solo grupo a este grupo le vamos a colocar eliminar las estrías aquí lo tengo le vamos a colocar eliminar las estrías y le vamos a dar aquí guardar cambios perfecto ahora nos venimos acá donde dice campañas y ahora sí voy a crear una nueva campaña ok este correo se llama consejos para prevenir las estrías ok entonces ese va a ser el nombre de la campaña vamos a quitarle este acento ahí vamos a decirle que va a ser de tipo autoresponder vamos a decirle que el grupo va a ser elimina las estrías y la lista va a ser elimina las estrías ok segmento ahorita no tengo ningún segmento así que lo vamos a dejar tal cual de momento y vamos a darle guardar y siguiente acá en asunto le vamos a colocar otra vez el mismo nombre y le voy a quitar ese acento porque a veces en algunos navegadores se ve horrible voy a hacerle el open tracking URL tracking para que me le haga seguimiento a ver que usuarios están haciendo clic en los enlaces que usuarios tienen interés y bueno eso me va a brindar un poco de información que me va a servir más adelante ok la vamos a ver aquí donde dice guardar y siguiente y continuamos a la siguiente etapa ok y aquí bueno este vamos a cargar vamos a darle acá donde dice cambiar o seleccionar template y vamos a cargar el que acabamos de crear hace hace en algunos momentos ok así se llama eliminar las estrías ok vamos a darle aquí elegir como pueden ver me carga pues ya el email pues prácticamente listo y bueno yo lo voy a dejar así porque prácticamente está pues listo todo lo que necesito lo que me pide el software como tal las etiquetas que son requeridas estas ya están insertadas así que no tengo que volverlos a insertar ¿verdad? y le voy a dar guardar y siguiente acá me dice que como voy a configurar el editor responder yo le voy a decir algunas horas luego ok es más de hecho aquí le puedo decir que si quiero que lo envíe a las tres horas puede ser o dos horas luego de de haberse suscrito a las dos horas que le envíe ese primer correo ok lo va a hacer luego de dos horas de suscrito el usuario para el siguiente correo lo vamos a colocar si ya a un día y los otros los vamos a colocar pues un poco un poco más más alejados en el tiempo ok le voy a dar salvar y activar yo puedo chequear yo puedo chequear también acá si 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 mi correo pues es considerado spam y me dice entre 0 y 5 su campaña su score es de 0 a 0 o sea que no tiene problemas de ser de ser detectado como spam ok y le voy a dar salvar y activar aquí le voy a decir que lo envíe que lo voy a dejar así a dos horas y le voy a dar salvar y activar ok y ahora tenemos aquí pues la primera campaña creada y se va a enviar a las dos horas de que el usuario haya se haya registrado en nuestro no haya dejado su correo ok este vamos a voy a pausar este video para entonces hacer el segundo y el tercer correo un saludo